¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy les traigo un vídeo súper, súper interesante porque vamos a estar probando una aplicación que se está haciendo viral ahora sí que en todo el mundo, toda Latinoamérica, en todos lados. Y ustedes me pidieron que hablara mucho de esto, me puse a investigar y es un poco más profundo de lo que yo hubiera imaginado, de una aplicación maldita normalmente que yo pruebo. Pero bueno, no vamos a hacer este vídeo tan largo porque sinceramente a este punto no sé qué tan largo o corto se vaya a ser esto. No sé qué esperar sinceramente de esta aplicación. Pero bueno, antes de empezar, les dejo aquí mi TikTok. Yo creo que lo que no suba aquí lo voy a subir allá, o sea, de que pase alguna cosa rara o algo así, o el detrás de cámaras, aquí lo voy a subir en TikTok. O también en historias de Instagram que les voy a dejar por este lado, pues también ustedes van a ver ahí un poco antes. Entonces, bueno, no, a este punto pues ya lo vieron, ¿verdad? Pero bueno, alguna cosa que haya pasado, pero ahí se los voy a poner en Instagram también. Y en la parte de aquí van a estar saliendo mi Facebook. Si a ustedes les gustan los memes de terror diarios, pues por ahí me pueden seguir. Y pues todos los días subo contenido por ahí. Y bueno, si están viendo este vídeo no olviden suscribirse para que les avise cada que yo suba vídeo. Y si les parece, pues puedo hacer una parte 2 de esto. No sé, no tengo idea. Así que bueno, vamos a comenzar ya con este vídeo. Ok, si me ven igual que el vídeo pasado, pues es que lo grabé igual. O sea, realmente acabé de grabar ese cuando vi que esto estaba pasando y me puse a grabar el siguiente. Bueno, la aplicación que vamos a probar hoy se llama Randonautica. No sé si ustedes ya la han oído a este punto. Yo creo que sí, la mayoría, porque se está haciendo viral. Se hizo viral primero en Estados Unidos. Y bueno, ahora está llegando a Latinoamérica. Aunque bueno, realmente es que la aplicación no tiene mucho en español. O sea, la mayor parte es en inglés. Entonces, pues lo que me da a entender de que pues todavía no está muy adaptada acá, a estos lados. Pero bueno, vamos a hablar de qué se trata esta aplicación. Primero que nada, vamos a ver cuál es como que la primera imagen de esta aplicación. Que es como un... yo quiero pensar que es un búho. Así como con la cabeza así, medio maníaco todo esto. Bueno, dice Randonautica. Les voy a leer esta aplicación básicamente para hacerles como un resumen. Ahorita les voy a leer como lo que dicen sí la aplicación. Pero bueno, es para animarte a ti a ir a explorar lugares a los que no has ido jamás. Bueno, el caso es que tú te metes y se tiene que activar tu GPS. Porque obviamente si yo estoy en México no me va a mandar hasta África, ¿verdad? Yo aquí en mi celular cuando la instalé le di permiso de que sí obtuviera mi ubicación solo cuando la aplicación esté en uso. Porque pues no sé qué más pase, ¿verdad? Entonces miren, aquí como yo tengo Android pues yo la voy a descargar desde la App Store, desde Play Store. Ok, aquí dice. Imagina lo inimaginable con Randonautica. La aplicación oficial de los radonautas. Randonautica te lleva a una verdadera aventura de aleatoriedad. A la aleatoriedad. La aventura es tuya para contarla. Bienvenidos futuros randonautas. Esta aplicación les proporciona coordenadas totalmente aleatorias o randoms dentro de un radio establecido. Puedes elegir si deseas aventurarse hasta este punto, otros nos han dicho que salen del túnel de probabilidad, no sé eso qué significa, o sea, como que lejos de lo que la gente hubiera esperado, no sé. Puedes traer experiencias significativas y proporcionar una gran diversión mientras viaja por el mundo que lo rodea. Si apenas estás comenzando, aquí hay algunas características del uso de la aplicación. La aplicación utiliza fuentes de pseudo y entropia cuántica para aleatorización. No soy científica, pero bueno, creo que utiliza algún tipo de energía para ponerte ubicaciones random donde esté pasando algo. Esta aplicación establecerá coordenadas que puedes abrir en un mapa para llevarte o puedes explorar digitalmente las coordenadas. La aplicación te permite enviar tu aventura y compartirla en las redes sociales. Bueno, yo la descargué. Le puse así como que al azar, realmente es que no entendía mucho porque les digo que esto está en inglés y tiene palabras súper raras. Por ejemplo, aquí le pones en radoneotear y bueno, aquí les voy a poner un screen, pero si se fijan dice anomalía, atractor y void. No sé qué sea void. Anomalía, pues sí que algo raro está pasando. Atractor, no sé. No sé qué sea atractor. A lo que leí en inglés, atractor es como que hay un alto nivel de energía o que emana mucha energía, pero de qué, no sé, de la gente, de los aparatos, no sé. Y void, la verdad es que no tengo la más remota idea de que sea void. Pero bueno, básicamente a donde te manden de estas tres cosas es que algo raro está pasando, ¿no? Pero bueno, entonces me di cuenta que aquí mismo en la aplicación había, es un bot. Y tú a ese bot le contestas ciertas preguntas que te hace para que cuando tú busques algo en esta aplicación, te mande a algo que tenga que ver contigo. No tan tan al azar, o sea, sí al azar, pero bueno, ya que tenga que ver un poco contigo. Entonces, pues es lo que vamos a estar contestando ustedes y yo aquí. Nos vamos a ir al bot y les voy a grabar mi pantalla. Ya estamos grabando. Dice, bienvenido a Randonautica. A principiantes comienzan por revisar las preguntas frecuentes y bla, 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 bla. Y luego los tips de que los randonautas son positivos, no sé. Llevan una bolsa de basura para ayudar al medio ambiente. Si normalmente no vas de aventura solo, ve con un amigo en un grupo pequeño. O sea, básicamente así como los randonautas siempre llevan un teléfono cargado. Y pues que no... O sea, háganme cuenta que si para llegar al punto donde te mandaron tienes que pasar como propiedad privada, pues básicamente que no lo hagas y que no te metas en áreas peligrosas. Pero bueno, dice, comiencen viendo su ubicación, tocando el mundito o bla, bla, bla. Entonces vamos a... Ya les estoy mandando mi ubicación. ¿Está de acuerdo con los términos de uso y la política de privacidad para ser un randonauta con buen comportamiento? Estoy de acuerdo. Ok. Busquemos, ¿qué te gustaría conseguir? Los atractores... Aquí está. Ay, qué tonta. Los atractores son grupos dentro de puntos aleatorios. Los vacíos son lo contrario. Las anomalías son las más fuertes de atractores y vacíos. O sea, void es vacío, pero... Y atractores, pues sí, pero... Ok. ¿Qué le puedo poner? O sea, pues anomalías. ¿Hasta cuántos puntos te gustaría buscar? Le voy a poner cinco. Elija su fuente de entropía. Elija Australian National University. Ah, no, si no estás seguro. Pues es que no estoy seguro. Así que le puedo poner que no estoy seguro. Encontrar una ubicación. Concéntrate en tu intención. ¡Ah! Ok, creo que ya me mandó a uno. Lo puedo ver en... Vamos a ver este con vista de calle. Ok, me mandó una calle. Y si se fijan, es como un terreno baldío. No ubico dónde es la calle Flamingo. Pero bueno, si se fijan a dónde exactamente me mandó, es a un terreno baldío. Estaría padre ir a ver. Y ustedes me dirán, ¿por qué no vas, María José? Sí, sí voy a ir. Voy a ir a algunos puntos donde me mande esta cosa. No sé qué esperar. O sea, mi ciudad es chiquita. Entonces, pues realmente no sé si haya algo interesante. Pero bueno, obviamente me da muchísima curiosidad ir. No voy a ir sola porque... Sí, mi ciudad es chiquita, pero sí tiene un nivel de peligrosidad alto. Entonces, voy a ir con alguien. Voy a ir de día también. Y si veo que me manda a algunas colonias donde no es muy seguro, pues no me voy a meter. Porque pues, digo, principalmente pues es mantener tu integridad a salvo. Entonces, les digo, ayer que la estuve probando sin yo contestar este test, me mandó, por ejemplo, a un Oxxo que está aquí cerca de mi casa. Me mandó a un terreno en medio de la nada, en una carretera que está aquí cerca también. Y bueno, pues vamos a ver a dónde me manda. A este punto yo no sé qué va a pasar después. Entonces, si digo algo raro aquí o allá cuando esté grabando, pues una disculpa. Pero les digo, ahorita a este punto no he ido a buscar esto. Pero pues vamos a ver qué pasa. Y pues ya. Así que, María José del futuro, dinos qué pasó. Hola, fantasmitas. Oigan, pues miren, ya vamos a la primera que nos manda. Ay, Dios. ¿Dónde estamos? Ok, nosotros somos este puntito y tenemos que ir aquí. Pero, o sea, está como muy desolado aquí. ¿Tienen miedo? Es que vean esto. Es como, o sea, nos tendríamos que bajar, pero ahí hay un río, ¿verdad? Sí. Miren, ahí hay un río. No nos podemos meter para adentro. O sea, supongo que es una parcela, a menos que quiera que nos metamos a una casa. Pues vamos a buscar otra. Porque es que sí, o sea, literal, creo que esta rayita es de que camines, o sea, en el mapa. Miren, aquí vamos. Ah, es que está medio yo guisnado esto. Pero bueno, miren. Nosotros somos este punto y pues tenemos que llegar hasta acá. Entonces, ahí vamos. Ya vamos entrando a parcelas y así. ¿Y luego? Pues dice que hay otra vuelta. ¿Aquí a la derecha? Sí, aquí. ¿Y luego va a caminar? Sí, porque esta raya punteada es de caminar. Pero ellos no caminan, ¿no? Es por aquí, a ver aquí, Fernando. ¿Será que? Pero pues ve la puerta. Sí, es cierto, la puerta está tirada. Y dice que nos metamos... ¿Es aquí? Sí. ¿A la derecha? Sí. Sí, es cierto. Y ve la puerta. Es que vean, está el aluminio tirado. Alguien tiró la puerta, ¿verdad? Sí. ¿Nos bajamos? No, ¿y si hay alguien adentro? Si estuviera abierto, no hay bronca, pero nos estaríamos metiendo ahí y sí está medio feo, ¿no? A ver, si se fijan, somos el puntito y pues sí está un poco adentro porque nos acabamos de meter aquí a este baldío. Así que pues vamos adelante. No te pases, yo no voy a entrar a esa casa. Creo que nos está marcando esa casa porque falta súper poquito para llegar. Pues vamos a acercarnos más a más. ¿Quién se va por el carro? No sé si vive alguien ahí o qué. ¿Qué se ve por aquí, mi amor? ¿Qué se ve por aquí? ¿Es por aquí? Ahí, güey. Es una casa. Ahí, mira. Es que no puedo pararme, pero ve. Sí, nos manda aquí y quiere que nos bajemos a caminar, pero pues no podemos. Está todo... Ni siquiera nos vamos a parar. Es una avenida. Ok, pues ya vamos a la última y última porque literal ya se va a hacer de noche. Y, miren, les voy a enseñar la imagen. Nosotros ya sabemos dónde queda, pero ahorita que lleguemos para que vean que eso es lo mismo. Y, pues, no sé qué hay ahí, pero pues vamos a ver. Ok, aquí estamos justo en el punto. Vean, observen bien la imagen. Es ahí. Enfoca. Justo es ahí. ¿Qué me estás tratando de decir, randonautica? ¿Qué rente esto? No hay nada ahí. Está cerrado. Obviamente no me puedo meter. Hola, fantasmitas. Ya es un día después de lo que ustedes acaban de ver. Estoy aquí en mi casa. De hecho, ya está mi compu. Estoy editando este video. Y me di cuenta que no les dije como que al final les deslace a la historia de randonautica. Pero, bueno, como ustedes fijaron, fui... Bueno, aquí les puse cuatro ubicaciones a las que nos mandó, pero realmente fuimos como a siete. Y yo estaba pensando así como de que, como que esto nos manda como a sitios random. O sea, así como de que al azar, a lo loco. Pero cuando encontramos la de la situación 2, la de la bodega así toda tirada y la casa abandonada en medio de un... O sea, así como que de un lote baldío así solo. Sí dije así como de que, hmm, esta aplicación sí funciona. Les digo, está padre. A mí me gustó. O sea, como que la aventura y el misterio de ir a ver qué hay y qué te vas a encontrar. Ya está padre, mientras tú sigas como lo que dice la aplicación. Que no traspases propiedad privada. Que si ves que es algo peligroso mejor no te metas. No sé si les platiqué, creo que no. Pero en esta aplicación... Pero esto pasó en Estados Unidos. Por ejemplo, unas personas las mandaron como a la orilla de la playa. Ese es un TikTok súper viral que se hizo. Y ahí encontraron restos de personas en una maleta. O sea, vieron la maleta y ellos dijeron, hmm, qué raro. Ahí los mandó a randonautica. Por eso es que ellos llegan ahí, van, abren la maleta, se dan cuenta que huele horrible. Y es porque había restos humanos ahí. Otras personas también los mandaron a un punto. Fueron y había una mesa enorme llena de comida con un letrero que decía que tomaran lo que quisieran. Entonces, la aplicación sí funciona. Ahora sí que no sabes a qué situación te va a mandar eso. Pues ya lo tienes como que qué decidir tú. Si vas, si te acercas al lugar, si no. Por ejemplo, esa que vimos de que teníamos que atravesar el río y meternos. Pues esa dijimos, no, pues bye. Y la que nos mandaba a colonias peligrosas aquí en mi ciudad, pues tampoco quisimos. Voy a ir a casa de mi mamá en estos días. Que está, o sea, vivimos de extremo a extremo en la ciudad. Y allá, pues voy a ponerla otra vez a ver si me manda a otras locaciones. Y pues para ver. Yo creo que eso ya se los haré en TikTok o en Instagram. Pero bueno, ¿qué les pareció la aplicación? Díganme en los comentarios qué ubicación les gustó más de las cuatro que les grabé. Aunque creo que todos vamos a estar de acuerdo en que la segunda fue la mejor. Espero que les haya gustado mucho este video. Estuvo interesante. Me gustó la aplicación. Espero leer todos sus comentarios. Que se suscriban a este canal si les gustó este video. Y pues bueno, nos estamos viendo en los siguientes videos. Recuerden que subo cuatro a la semana. Es decir, que tienen cuatro atrás de este de la semana pasada y así. Los quiero mucho y nos estamos viendo en el siguiente video. Sus saludos van en unos segunditos. Y bueno, nos vemos al siguiente video. Besitos. Bye. Hola, fantasmitas. Los saludos de hoy son para Juan Guillermo Cárdenas. Para Roxilis Ramírez. Alex López. También para Emilia Mancilla. Para Franz Kolfer. Y los seis comentarios que pusieron el emoji secreto. Y recuerden que se lo doy por historias de Instagram cada que yo suba un video nuevo. ¿Ok? Los quiero mucho y nos vemos al siguiente. Bye.